recluta crt rango 1 yo quiero cambiar el meca y vale que comprarlo no se hace luego lo miro esto es un antiguo ciudad o como que es donde están los malos me han de disparar creo muere muere toma murió murió ese murió ha murido ha muerto toma no 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 huye 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 casi 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 que guapo que se cubre como mola tío si señor muere n no estaba dónde dónde está donde está no 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 ni nada no veo nada ¿dónde están? vale vale, me voy a curar un poquito no mueras vamos me muevo nervios y no hablo enemigo sighted prioridad, surveying enemigo sighted enemigo detectable, ¿no? enemigo sighted ¡Buena, buena! ¡Madre mía! ¡Vaya guerra, chavales! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡No hay ninguno, ¿no? Por aquí ¡Ay! ¡Cúbreme, hermano! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, chaval! ¡Qué grande! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡No hay ninguno! ¡Bien, hemos ganado, seguro! ¡Vaya, para que salga, no hay ninguno! ¡Vaya, vale! ¡Vaya! ¡Vaya, vale! ¡Vaya, vale! ¡Vaya, mira! ¡Vaya, mira, mira! ¡Vaya, mira! ¡Vaya, mira, mira! 48, lo que no sé cuándo son otros equipos, a lo mejor son dos bueno mis niños, hasta otra